Enzo Gabriel Coachi, 19 años, nacido en Bahía Blanca, es delantero zurdo, categoría 98. Atención, se ve el lazo, balazo, viene para Coachi, 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 gol. ¡Gol! De Olimpo, de Bahía Blanca, lo hizo Coachi. ¡Gol! 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 Cerquero Lugo. Rebote para Bruno Díaz. Coasi. Lindo pase para Vidal. Remete al arco. Rebotó. Finalmente. Buscando a Coachi. Tirando para Arguello. El que viene marcando es Ledesma. El que gana es Coachi por el costado de izquierdo. Se viene, pide. Viene el centro contra la área. Abro era. En el medio Bruno Díaz. Busca Coachi. Ahí está el 10 revulsivo que tiene Limpos. Poniendo para Gallego. Coachi por izquierda. Buen freno de Ivani. Coachi. Rodríguez al área. También está Vidal. Se viene Coachi. Se metió en el área. Viene el centro. Acá me uso de cabeza. Otra vez insiste Vidal. Se la deja Coachi. Es rápido Coachi. Se frena Coachi. Vuelve a arrancar. Sopera la marca de oreja. Viene el centro. Primer palo. Para que vaya picando Coachi. Se manda Coachi. Va a ganar por el costado de izquierdo. Se viene Coachi. Ahí está Coachi. Sigue Coachi marcado por el número 5 V. Sigue Coachi. Viene el centro. Va contra el segundo palo. No va a llegar nunca la Kunza. Sí llegó. Vega. O a manera de contra. Coachi. Le va a ganar a Navas. Cubre Navas. Gana Coachi. Se viene Coachi. Mete el centro. Viene para Arguello. Atrás para Coachi. Sigue Coachi. El centro contra el área. Saca de materia. Imperiales. Juega mal para atrás. Ataca Olimpo. Se viene Arguello. De Iriondo. Buscando Arguello. Va para Coachi. Arguello. Arguello. Por el medio va picando la Kunza. Para Gallego. Pide Coachi. Se va a abrir Coachi por el costado de izquierdo. La Kunza, Gallego y Arguello. Ingresando a la área. Se viene ahora. Ahí está Coachi. Puede jugar atrás para Shambay. Sigue Coachi. Viene para Shambay. Se manda. Mete el centro al cor. No pudo Vega. Poner para Gallego. Pero sí para Coachi. Que toca por el costado de izquierdo. Se proyecta a Shambay. Llegará a Shambay. Viene el centro contra el área. Arriba. Para Coachi. Abriendo bien por el costado de izquierdo para Arguello. David Vega se le regaló al hombre de Morón. Va jugando Pumpido. No pudo Lillo. Aquí inventaba Coachi. Había falta de pared. Pugiese. 44-30. Ya le pregunto por la figura del partido. Ahora sí me la va a tener que decir. Ganó Coachi. La pelota que viene para Gallego. De Hidriendo que la levanta por el costado de izquierdo. Pica Coachi. El que viene marcando. Es Nico Álvarez con falta. Ahora sí. Lazo el centro contra el área. Abajo contra el segundo palo. Donde busca Coachi. Donde saca Nico Álvarez. Le termina quedando a Coachi. Hace la mague. Coachi mete en el centro. Lo aprieta. Rebota. Buscan adentro. Ahí está. Y al final. Buen. ¿Cómo? Buen año. Gracias por ver el video.